Con mi sí, pero no por el... Yo no te padeo, si no, 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 no. Mejor a mí que antes del país les hayan rengo, ala, chorsi, ahora y todo... ¿Dónde está la domenica? ¿Dónde está la domenica? ¿Dónde está la domenica? ¡Ay! ¡Permisar! ¡Déjame a esta colación! ¡Déjame a esta colación! ¡Calmungarela, me cancí les vare eso! ¡Cáelo, chebro, que chiste ca... ¿Qué nos caeron ahí? ¡Cáelo, chebro! Elige acá. ¡Cáelo! ¡Ah, teniendo a colarlo! ¡Uy, chetando! ¡Caularlo! un pico para lo que yo soy unida aca la pared unida aca la pared cae Cherro firmizarle aca cae firmizar 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 diles aca aca cae Cherro cae cae cartero pecachari look closely do you see him? cae cae cartero pecachari cae 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 He looks like this. He's standing extremely still between the front loader and truck. He is trying to camouflage himself. He's standing still with the front loader. He's standing still with the front loader.